Chavales, están tocando a alguien muy raro a la puerta No me lo quiero chicos, es Javi, es Javi que viene con una chica, el novio de Ari Pero no lo habían dejado estos dos ¿Y hace otra vez Javi aquí? No entiendo nada Bueno, creo que hoy se va a liar, ¿eh? Porque viene con otra chica y esto no me huele nada bien Así que suscribiros absolutamente todo al canal porque mira Hay, hay dos pies, hay cuatro pies Por cierto, dejar 35.000 likes porque tengo la mano casi rota ¿Hola? ¡Arta! Vengo a hacerme la venganza ¿Cómo? ¿Ella quién es? Mi novia, Claudia Estoy flipando ahora mismo, Javi Estoy flipando, o sea que ¿Tú eres la nueva novia de Javi? Sí ¿Qué cojones? Estoy flipando ¿Y quieres hacer la venganza a Ari? Sí Bueno, Javi, pues espérate Que yo quiero ver lo que está haciendo Ari, ¿vale? Quedaros quietos por ahí No entiendo absolutamente nada que ha venido con su maldita nueva novia Acordaros chicos que tenemos un sorteo de un iPhone 12 En cuanto lleguemos a los 200.000 seguidores en Instagram Y obviamente tenéis que estar suscritos al canal Y dejar vuestro comentario de que estáis participando Vale, ¿qué cojones, tío? En plan... Eh... ¿Hola? Señora Anderita, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Anderita, por favor Están aquí... Vamos, entro yo y están aquí haciendo la gamba La gamberra, ¿eh? La princesa y la otra princesa Sí, sí, tú te ríes Tú te ríes, pero a ver Intenta hacer el tú el pino No, no, no Vale, ya que te ríes tanto, te ríes tanto Pues hazlo Pero no me río de ella, me río con ella Y yo me voy a reír de ti Y si no haces el pino Ah, hazlo tú Venga, va No pasa nada Anderita, gránamme yo haciendo el pino Ven, mira, a ver No, no, no Yo lo único que digo, amigos Es que tengo la mano reventadísima Así que dejaros un buen like Porque, vamos, como me revienta ahora mismo Te vas a dejar más reventa a todos Y que la cueza así Me voy a reír Voy a así, tú me vas a reír No, yo te voy a reír Tres, dos, uno ¡Olé! No, fallo, fallo, fallo Lo mejor de todo es que tengo una muy buena noticia Tanto para ti, tanto para ti, princesita pequeña Que literalmente vas con plátanos, sandías, kiwis ¿Cómo la has vestido tú? ¿Cómo la has vestido? Anderita, actualmente das mucha pena vistiendo a mi hija O sea... La pena me darás tú ¡Hala! Te quiere más a ti que a mí Lo sé, mira ¡Hala! ¡Hala! A mí no me dabas el abrazo tan fuerte, eh No No te voy a matar eso Tengo que grabar esto Aguantamos, aguantamos, aguantamos Aguantamos, aguantamos Aguantamos, aguantamos A ver, anderita Es que ya me ha dado un poco el pin ¿Dónde está? Yo no sé hacer nada Le he dicho que me agarren las piernas y voy ahí A ver, no pasa nada, chavales Que esto se hace muy fácil, eh Tres Dos Uno Vale, no hay mucha pena Ariadna, lo único que te digo Y la única pregunta que te quiero hacer Es que si te gustaría volver con tu novio Javi Yo te voy a ayudar, Ari Pero que sepas que es la última vez que le tienes que hacer una broma tan grande a Javi, ¿vale? Sí, y ella me... Primero, no es una broma, es una venga Vale, me da igual, me da igual, Ari, ya está Cállate, 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 cállate Vale, ¿quieres volver con él? Yo te ayudaré Ahora, si quieres... Bueno, anderita, tú actualmente das mucha pena Y vale Vale, el único, el único que puedo ayudarla Soy yo Así que ahora mismo voy a llamar a Javi Y en cero coma A lo mejor... Chimoqui, chimoqui Eh, bueno Yo voy a llamar a Javi Y yo os digo que, chicas Que estéis muy preparadas Porque lo que voy a hacer ahora mismo No voy a hacer nada Estas dos mujeres están muy locas, amigos Pero bueno, vamos a por Javi Porque la novia de Javi tiene una mala leche O sea, la he visto Y parece que tiene una cara de mala leche impresionante Eh, le está enseñando la casa a Claudia, a la nueva novia Pero bueno, pensándolo bien Ya que Ari le ha hecho tantísimas bromas a Javi Creo que esta vez lo voy a ayudar A ver, chavales Seguramente... Hostia, vos venid, 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 venid Porque os voy a contar el plan secreto Javi, esta vez te voy a ayudar, ¿vale? Pero solamente esta vez, mi tío Estoy bastante nervioso Porque es que Ari, como se entere Que estoy ayudando a su novio Bueno, a su ex novio Que me va a matar Me va a matar mi hija Y bueno, Andreita Es que me va a asesinar No, Andreita, por favor Si ves esto, por favor, te quiero A ver, chicos Vosotros dos, ya que queréis Reventarle la cabeza a Ari Que es lo que supongo que quieres hacer tú, ¿no, Claudia? Sí Ya os he dicho que Claudia tiene un poco de mala hostia, ¿eh, Claudia? Se te nota Hostia Hostia Tú la mirada asesina Yo, si te encuentro por la noche en mi casa A lo mejor me voy corriendo en mi casa, ¿eh? Tranqui Vale, vale Yo me fío El plan va a ser el siguiente Tú vas a ser súper, pero que súper borde con Ari Pues ignorándola Cabreándola Absolutamente todo, ¿vale? Vale Pero lo que he pensado es que al principio Claudia no aparezca Porque como aparezca al principio se nos jode la broma entera, ¿sabes? Primero empezamos tranquilitos, fastidiando, entre comillas, a Ari Aunque Javi es muy borde Y después cuando aparezcas tú, Claudia Me acabas de reventar la venda, pero bueno Creo que va a ser una locura Así que, Mafiarusa, suscribiros todos pulsando el botón rojo Para que lleguemos a esta meta Y superemos a todos los canales en el mundo Y dejaros un pedazo de like por mi venda Así que venir conmigo porque la broma va a empezar en el Porsche Pero ya sabes, Claudia, tú no puedes aparecer, ¿eh? Porque ya estoy viendo a Claudia que vamos, que me la va a liar paradísima Vale, vosotros quedaros aquí Pero Claudia, ya te he dicho Tú tienes que salir del plano, vamos, escóndete por ahí Y que solo salga Javi, ¿vale? No, pero Javi, tú te tienes que quedar Porque ahora mismo voy a llamar a Ari Y tú, súper borde, ¿eh? Recuérdalo, tío Espero que salga todo bien Y Javi, te cierro por aquí Y voy a por Ari Estoy nervioso, tío Estoy muy nervioso, tío Calentamos la voz Hola, pequeño comité de chicas Tú me tienes que acompañar ahora mismo Bueno, Andréita, tú si quieres también Te he traído a una persona bastante especial Así que deja el móvil Deja el móvil, anda Deja el móvil, no seas niña gamba Andréita No seas espía Bueno, chicas, ¿estáis preparadas para lo que se viene? Bueno, pero ¿queréis hacer el ritmo? Que os he traído una sorpresa Que estáis casi muertas, tío Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, Ari Detrás de esta puerta Hay una persona bastante especial para ti Así que tú vas a ser la primera en abrir Y la primera en averiguar ¿Quién es esa persona, vale? Ojo Atención ¿Quién está ahí? Javi Javi Javi, ¿pero qué haces? ¿Por qué no le quieres dar un abrazo, Javi? No quiero darme un abrazo Javi, tío Javi, dale un abrazo a tu novia, Ari ¿Cómo que no? Yo le tengo de darme un abrazo Coño, porque es tu novia Tú quieres volver No, pero Javi Fue una broma Claro, tío Que fue una broma todo A mí no me gustó la broma Claro, a mí tampoco me gustó la EGA Claro, Javi No sé Tampoco creo que sea para tanto, ¿no? A mí no me gustó Y no me pareció ver Pero Javi, que fue una broma Claro, tío Fue absolutamente Oye, ¿tú de qué vas tú, mi novio? No, 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 no Mi novia ¿Pero cómo es que tu novia? Pues sí Ari, Ari, por favor No, 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 no Ari, por favor, no Por favor Ari, Ari, no, no, no Ahora no Ari, no, no Otra vez Javi, ¿qué cojones estáis haciendo? La puta broma no iba así, Claudia ¿Qué haces? ¿Pero es que te voy a hacer caso? Anderita, tú no puedes estar en esta conversación Vete Vete con Ari Vete con Ari Vete con Ari ¿Qué cojones estáis haciendo? Os lo repito Lo que quiero ¿Qué estás haciendo, Claudia? Lo que me da la gana No, te he dicho que te quedes quieta, tío Pues sí, me tienes que hacer caso Porque yo soy la persona que organiza la broma No, pues sí lo vas a hacer Y lo vas a hacer Yo qué sé Venir, mira, pasar Porque la broma tiene que salir Pero quedaros en el puto aporte Y Claudia, como no me vuelvas a hacer caso tú Te lo prometo que es que Fuera, tú te vas fuera Ajá, sí que te haré caso A tomar por culo Es que me la está liando la maldita Claudia, tío Así que todo el mundo quiero que se suscriba al canal Porque es que ¡Ah! Qué maldito videazo Suscribiros porque es que vais a flipar con lo que va a pasar Creo que Ari ahora mismo está llorando Y está Anderita ahí A ver No se ve absolutamente nada Así que amigos, habrá que infiltrarse Efectivamente Mafia Rusa está llorando, tío Ari, Ari, tranquila Ari, déme a calmarla Anderita Tú lo haces llorando, por favor Ya, pero Joder, no Anderita, por favor Pa' ver a un puto poco, tío Ya, vamos, que mira cómo está Siempre estás igual, tío Siempre igual, tío Ari Ari, ve Ari, Ari Va, va Explica, ¿por qué estás llorando? Es que odio ¿Odias a quién? A Javi A Javi Vale, no pasa nada Si es que se te va a pasar Pero dale la mano a tu padre No Dale, dale, o a mí Dale, o a Anderita O, vale, perfecto Pues dale, dale Vamos a lavarte la cara Ari, tú tranquila, ¿vale? Todo se, 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 va, o sea, va a pasar Tú no te preocupes Se va a solucionar, ya verás Tú no te preocupes Que si por las veces que Anderita me ha hecho igual Y mira Casi hago quicholla Eh, tú ríete Mira, 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 mira Como le ha sacado la sonrisa Eso me gusta Mira como le ha sacado la sonrisa, Ari Ari, tú di, tú ¿Tú quieres que yo y Anderita estemos juntos o no? Hola Pero Ari, tú tienes que hablar directamente con Claudia, ¿vale? Yo no voy a hablar con esa estúpida No Madre mía, el amor hermoso Tranquila, va Las cosas se hablan Se hablan Y ya está, ¿vale? En plan, te dejaremos hablar con ella sola Y punto, ¿vale? Sí Por favor, confía en tu padre Porque yo, yo nunca te he fallado ¿Cuándo te he fallado? Nunca Jamás Tú hazme caso Y punto, pelota, ¿vale? Vale, creo que estos dos amigos Estáis por aquí, ¿no? Pues no os preocupéis Porque ahora creo que es el momento Donde se va a liar Y tú vas a estar tranquila Y tú, Javi, no me mires así Es el momento que Ari se enfrente a Claudia Va, chicas Que está todo preparado, ¿vale? Ari, quiero que estés tranquila Que hables con ella Sí, tranquilísima Vale, ya está Tú hablas con ella y punto, pelota, ¿vale? Aunque estés súper cabreada Necesito que tú hables con ella, ¿vale? Pero, ¿quién se cree esa? Perdona, pero esa tiene un... ¡Oh! 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 No, 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 no Tranquila, no Deja de pelearse Deja de pelearse Deja de pelearse Que no me importa ¿Crees que también me importa? ¡Uf! No, 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 no ¡Pero mírate al espejo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Premeto! ¡Qué, hay un problema! ¡No hay problema, Juan! ¡En tu cara! ¡Yos! Yo lo único Vale, chicas, chicas, por favor Tranquilizar Mirad, yo quiero que os tranquilices Y os sentéis las dos en el sofá Sentaros las dos en el sofá Y tú ahora mismo me vas a hacer caso Sí, sí, sí No te rías porque a mí no me hace ninguna gracia ¿Qué haces? Yo lo único que digo Ari, Ari, pon... ¿Tú te has visto a ti misma? No, no me he visto porque ya no me he visto Se nota que no te has visto Ya, ya Ari, Ari Venga Andréita, por favor, calma Que son... Es pelea de mujeres Tú sabes hacer esto Esto es interesante No, no, esto es interesante No, yo quiero que las calmes, tía Calmas, calmas Muy bien, Andréita Muy bien, te lo juro Eres la mejor A ver ¿Tú por qué le has robado el novio a Ari? Es que no lo entiendo Puede ser porque... Porque quiero Hermano Te gusta Te gusta Ah, que... O sea, te gusta de verdad, Claudia ¿Has visto la cara? Mira la cara que me llevas Uff ¿Tú te ha visto tus piñas? Hola Mira, Javi, eres un inútil y tú Ya nos veremos tú y yo Oiga, cuando quieras Pfff Que puta iniciada No, no, no Tú no te rías No, no, tú no te rías No, 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 no Porque vosotros dos Pero esto es una broma o no? ¿Crees que es una broma? Pues sí, me habéis dicho que vosotros es una puta broma No ¿Qué, en plan? ¿Sois novios de verdad? Sí Javi, Claudia, ahora mismo os vais a putamente cagar Que son novios de verdad A ver, Anderita, tío Ven aquí ¿Qué pasa conmigo? No, es que estás todo el puto vídeo igual No, mira, es que no te quitas la puta sonrisa de tu cara Es que es interesante estar ahí Sí, me voy, súper interesante Que me jodan a mi hija y tú riéndote de mí Perfecto Que no me estoy riendo Muchas gracias, Anderita, de verdad ¿Cómo estoy? ¿Enfadada? Sí, tienes que estar enfadada Supongo Ah, porque si no me ha pasado a mí Sí, sí, sí Vale, pero joder No te ha pasado a ti Pero si mi madre se muere Tampoco te vas a poner aquí tu arreita No me ha pasado a mí No es una broma No es una puta broma ¿Cómo que no es una broma? No es una puta broma No es una puta broma Están saliendo de verdad Hostia Y que lo sepas que no me hacen ni puta gracia A ver, tú, chaval Ahora mismo te vas a venir conmigo Vamos, vamos Sí, me lo voy a llevar Anda que no me lo voy a llevar Como que vas a andar tú en mi casa Vamos, Javi Vamos, anda, tira mi habitación Tira, tira, tira Vamos, son tontos Para empezar No, no, yo creo que os sentáis juntos ¿Qué? ¿Por qué antes estabais tan bien? Y ahora mismo de repente ha desaparecido todo ¿Me lo vas a contar? ¿Me lo vas a contar? No, me da igual que no quieras hablar con él No, me da igual que no quieras hablar con él Todo el mundo que está suscrito a este canal Y si no lo estáis Pegadle el botón rojo y suscribiros Y dejar vuestro puto like Quieren que estéis juntos, tío Quieren que estéis juntos Siéntate aquí O si no Vamos Me voy a pagar muchísimo contigo Quiero que os pidáis perdón Javi, pídele perdón Y confiesa Que tú No eres novio de Claudia Perdón Y si, soy novio de Claudia Mira, lo sabía, tío Lo sabía Javi, Javi Eres novio suyo En plan, dímelo de verdad De hombre a hombre Ahora que nadie me lo estáis escuchando ¿De verdad es tu novio? ¿O esto es un novio? O sea que me estás diciendo Que estás habiendo con él de verdad Sí Ponte aquí Yo me voy a Vale, pon Ahí no me pienso poner Venga, va, por favor Abrazaros Pediros perdón Pero por mí, tío Vale Vale, va ¿Qué hacéis? Fuera Venga, separaos No, 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 no Si queréis que Javi y Claudia lo dejen por mi culpa Quiero que llegamos a esta cantidad de suscriptores Y a 35.000 likes Porque esto se va a liar